Una buena tarde para todos ustedes, aquí estamos en el show de la radio tropical, cada domingo por supuesto estamos para entregarles toda la información a los oyentes a través de la radio en FM y Tropical FM Canadá. Aquí estamos en el CJIQ 88.3, como siempre estamos aquí dándole la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes, igualmente cada una de las estaciones asociadas a AIR Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en la tarde espectacular, cada domingo aquí estamos con el DJ Cruz, Jimmy Martínez y por supuesto presentando toda esta información durante 120 minutos en el FM. Mi estimado DJ Cruz, una buena tarde para usted. Buenas tardes mi querido DJ Martínez, es un placer que nos estén acompañando nuevamente por nuestra frecuencia del 88.3 en la ciudad de Kitchener y por supuesto, CJIQ a través del Conestual College. Un verdadero placer que nos estén acompañando en este día domingo, un poquito frío, pero sí, aquí traemos el calor de la música latina para que usted la pase muy bien. Por supuesto, mi estimado DJ Cruz y a todos nuestros asociados que a esta hora llegan a la sintonía, a los oyentes, gracias por estar con el show de la Radio Tropical a través de Tropical FM Canadá. Estamos saludando a la gente de Universal FM, igualmente a la gente que está a través de Gicola Estéreo, la gente de Cumbar Estéreo, la gente de rumbastreaming.com. A todos nuestros asociados, gracias por estar en toda esta comunicación de la radio a través de AIR Alianza Internacional de Radio que ya cumple el primer año. El día primero, el día 2 de abril cumplió el primer aniversario, así es que mi estimado DJ, una buena rumba se estuvo llevando a cabo ahí en la ciudad de Orlando con motivo de la celebración del primer año de AIR Alianza Internacional de Radio. Por supuesto, mi estimado DJ Cruz, el agradecimiento para todos nuestros oyentes a esta hora en el show de la Radio Tropical desde la ciudad de Kitchener. Aquí con todo el cariño, los invitamos a que entren a nuestro website tropicalfmcanada.ca y a través de TuneIn, a través de todos los dispositivos, estamos ahí con la radio desde Canadá en la provincia de Ontario. Una buena tarde para todos ustedes, mi estimado DJ Cruz. Claro que sí, aquí nos vamos con la buena música de Tropical FM Canadá. Aquí estamos, el show de la Radio Tropical.